Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Cofiño, exdirector de Salud Pública del Principado de Asturias y candidato por sumar a la lista del Congreso de los Diputados por Asturias. Gracias por venir. Un placer, Víctor. Un placer estar aquí. Pues empezamos la primera pregunta preguntándote cómo estás viviendo una campaña para alguien que ha vivido alejado de la pulsión y la tensión de las campañas electorales, no tanto de la política, pero sí de las campañas electorales. Bueno, pues la experiencia es un poco de montaña rusa, por lo que ha sido también la entrada, la decisión de entrar en esa historia y de presentar, de aceptar la propuesta de cabezar la candidatura y entrar en un terreno que parece desconocido, la organización política. Yo no vengo de la militancia, nunca he estado en ningún partido, ni cuando estuve como director general no formaba parte del PSOE, ni lo formo parte ahora. Entonces, ahí claro, hay una parte de entrar etnográficamente en territorios diferentes, como son los partidos políticos y demás. Incluso de cómo se configuraba la campaña al principio, porque no es vinculada a un único partido, sino a una confluencia que no estaba organizada. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita de cómo ha habido mucha generosidad por parte de los partidos, de muy buen trabajo del equipo, de las personas que están en las candidaturas y de otras personas independientes, gente cercana, que se ha sumado también a acompañar la campaña. De hecho, las personas que están corriendo tanto la campaña como la que están llevando todo el tema de programa, argumentario y demás, son personas que tampoco venían del ámbito político. Entonces, eso yo creo que es una experiencia muy bonita de trabajo. Es intenso por el ritmo que tiene de ir muchos días a sitios diferentes, pero también es un... O sea, yo estoy disfrutando mucho. Hoy venimos de una reunión con pesca, hoy estuve en una reunión con ganadería, viendo cómo se hacían quesos en la zona de Llanes, trabajando con tercer sector. Entonces, es como poder asomarse a la ventana de lo que está pasando en Asturias. Y como primera impresión, es decir, como que hay temas... Lógicamente, cada sector es muy diferente y tiene problemáticas diferentes, pero hay temas muy transversales que empapan a los diferentes sectores. Es decir, hay temas comunes. Que quiero decir con esto que lo importante va a ser que cuando hagamos una propuesta política estratégica para Asturias, hay que hacerla con una mirada muy, muy, muy generosa y muy global. Es decir, no podemos hacer parches solamente tocando una parte, sino que va a haber que hacer una mirada. Toma la parte por el todo. Eso es. Una mirada como muy, muy amplia. Entonces, en ese sentido, de mucho disfrute. Y luego también es verdad que, aunque sea un poquito cansado, porque es cansado y hay gente que en el equipo está dedicándole mucho tiempo, bueno, nos queda una semana. Entonces, viniendo de trabajar de otros proyectos o de otras situaciones como vivimos en pandemia, que no sabemos cuál es el horizonte, una semana no es nada, ¿no? Y además está siendo un disfrute, ¿no? Una oportunidad de conocer gente. En alguna ocasión, en la anterior conversación que tuvimos manteniendo un café, te definías como un salubrista. Sí. Y yo quiero que le expliques a los lectores y a los espectadores que vean esta entrevista Ah, sí. ¿Qué es un salubrista? Sí. Yo vengo de una parte de la medicina, que de hecho mi formación inicial es como médico de familia. Aunque realmente como médico de familia casi no he trabajado. Cuando me formé y luego un año y medio más, ¿no? Pero la medicina de familia tiene una visión como muy general. Es decir, la medicina general, la medicina de familia lo que hace es, cuando una médica de familia ve a su paciente, lo que está viendo es algo que nosotros hemos llamado que es pasar consulta mirando a la calle. Es decir, tú tienes en cuenta que lo que te está contando esa persona y su problema clínico tiene mucho que ver con el contexto donde vive, ¿no? El salubrista hace un poco lo mismo. El salubrista es la gente que trabajamos en salud pública, ¿no? Hace un poco lo mismo que no hay que confundir salud pública con sanidad pública. Que a veces se confunde. Salud pública es una disciplina específica, ¿no? Y que no es una disciplina solamente para medicina ni para enfermería, sino que es para sociólogas, para pedagogas, para trabajadoras sociales, para con otra visión. Los salubristas lo que dicen es, no ven personas sino que vemos poblaciones, ¿no? Y lo que decimos es que lo que influye en el bienestar de las poblaciones, y voy a decir bienestar y no salud, porque cuando hablamos de salud parece que es sanidad, es dónde hemos nacido, cómo ha sido nuestra familia, cómo ha sido nuestra educación, cómo ha sido el barrio en el que hemos crecido, qué acceso hemos tenido a diferentes cuestiones, ¿no? Qué posibilidades hemos tenido, qué igualdad de oportunidades hemos tenido, las desigualdades sociales, la desigualdad de género, cómo es nuestro empleo, si trabajamos o no trabajamos, cómo es la vivienda, ¿no? Entonces, eso es lo que conforma la salud de las personas, ¿no? Eso es lo que llamamos el constructo del código postal. Cuando decimos el código postal influye, el código postal incluso modifica nuestro código genético. Esto que quiere decir que para los salubristas, lo sanitario, cómo funciona el sistema sanitario es muy importante, pero nos preocupa mucho cómo funcionan las pensiones o cómo funciona la educación, ¿no? Entonces, por eso somos muy políticos los salubristas, ¿no? O sea, tenemos una visión muy política de decir, hay que tocar teclas y sabemos que, por ejemplo, mejorar vivienda es un elemento clave para mejorar la salud de las personas, ¿no? Eso te, de alguna manera, te ha sumergido desde una edad muy temprana en la política sin haber militado, sin haber militado en ella. Hasta la pandemia creo que las administraciones públicas han mirado con cierta condescendencia, si no desde esta visión integral del bienestar de las personas desde y fuera de la salud, ¿no? Sí, es una visión un poco... Pero bueno, yo creo que otras disciplinas lo tienen, lo que pasa que es verdad que a veces lo que nosotros llamamos salud, otras personas lo llaman bienestar, ¿no? Y desde el mundo del bienestar se entiende, o desde el mundo del municipalismo, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el ámbito sanitario esa visión es un poco minoritaria, ¿no? En cuanto a esto. Pero compartimos cosas con... O sea, yo de hecho, volviendo un poco a lo que te cuentas antes del tema de la política, claro, cuando decían, es que la política, dije, hombre, pues no lo sé. Y yo cuando estudié medicina, te encontré a Capellín, ¿no? Sí. Entonces, yo iba a los congresos de trabajo social, me encantaron los congresos de trabajo social, me formé como educador de calle, en salud pública, trabajé en adicciones, en salud pública estuve en proyectos de prevención del VIH en los campamentos de Sáhara, es decir, todo eso es una forma también de entender esa visión general. Es minoritaria, ¿eh? O sea, dentro de lo que es la... Incluso salud pública, el presupuesto que tiene la misma salud pública dentro del sistema sanitario es muy pequeñito, y no todo en salud pública es esta visión, hay salud pública tiene una parte que son vacunas, programas de cribado, o sea, hay otra parte también de salud pública, ¿no? Pero sí, es una visión minoritaria, pero fíjate, yo creo que, por ejemplo, la Agenda 2030, que es un modelo como muy integral, es decir, hacia dónde tenemos que ir políticamente a nivel mundial, tiene este concepto de visión global del sistema, ¿no? Has sido uno de los protagonistas de la gestión de la pandemia en Asturias. ¿En algún momento sentiste el desfallecimiento en el horizonte de tu gestión? ¿Hasta aquí he llegado? No, no especialmente. Incluso cuando, bueno, cuando marché yo creo que también era claramente porque ya había, ya sabíamos que lo más duro ya había pasado, ¿no? O sea, tenemos a la población con las mejores coberturas vacunales regionales a nivel mundial, lo más duro ya había pasado. Yo creo que los momentos muy, muy duros, y de hecho hay gente en mi equipo ahora mismo que ha trabajado en la gestión de la pandemia, tengo dos personas que han trabajado con los dos en salud pública con todo esto, probablemente nuestro nivel de adrenalina tan alto que no, en ningún momento planteábamos el tema de, el tema de, o sea, había cansancio y había momentos, yo creo que hay una entrevista muy bonita de Pablo Álvarez, ¿no? La nueva España que sí, el tema de estar llorando delante del ordenador por agotamiento, ¿no? Pero sí que sabíamos que teníamos que continuar y yo creo que, incluso yo aquí me gustaría, y no es un tema de falsa humildad, pero me gustaría un poco quitar el tema de, o sea, hay personas, nos gusta mucho el storytelling, ¿no? Es decir, tiene que haber historias personales, la historia de la pandemia y la gestión incluso en Asturias es una gestión colectiva de más personas, ¿eh? A unos nos ha tocado más dar la cara, que eso es verdad, y comunicar y demás, pero yo creo que ha sido un trabajo de muchos niveles de la población, sanitarios y no sanitarios, ¿no? O sea, y estos días hemos vuelto a ver sectores, hoy por la mañana, de hecho, fíjate, fue un momento muy bonito en la entrevista de la TPA con Miguel, porque nosotros nos emocionamos, o sea, estuvimos a punto de llorar antes de empezar la entrevista, porque él recordaba una de las primeras entrevistas que tuvimos, que fue la última vez que estuve en el plató con él, que fue al principio casi de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo en Asturias ha trabajado de una forma colectiva muy importante, ¿no? Y si ha funcionado bien en algunos momentos, la respuesta asturiana ha sido por ese trabajo colectivo, ¿eh? ¿Crees que en las anteriores elecciones locales y autonómicas, y ahora también en estas generales, ¿crees que no se está poniendo suficientemente en valor todo ese esfuerzo colectivo de la administración pública, de lo público, por llegar a los niveles de calidad de vida que tenemos hoy? Yo creo que, bueno, y eso forma un poco parte, ya incluyo aquí mi discurso político de sumar, ¿no? Hombre, estamos para eso. Que es decir, yo creo que, bueno, yo creo que hay un, ya no por el tema asturiano, sino el tema, el tema, la política es muy cainita. Entonces, yo esto, por ejemplo, lo aprendí en mi experiencia política como director, ¿no? Yo venía de un mundo técnico, entonces de repente entras en comisiones, las comisiones que teníamos de salud, que ves que cuando no hay cámara y son a puerta cerrada, ahí había buen rollo entre los grupos parlamentarios. Te preguntaban con preocupación, había crítica, pero había una preocupación determinada por ver qué se estaba haciendo, incluso una valoración positiva de algunas cuestiones que se hacían. En el momento que eso pasaba a la escenografía política de la Cámara, de la comisión que teníamos con focos, con grabación y demás, había una escenografía de crítica total. Entonces, daba igual, daba igual lo que se hiciera. O sea, porque todo es el tema de decir, esto es un problema para construir el país. O sea, yo entiendo que ahora mismo tiene que haber unas líneas rojas hacia discursos claramente de odio y que atendan contra los derechos sociales, pero sí que creo que hay otra gran mayoría de personas que tenemos proyectos de país que podemos compartir, ¿no? Y esto es un tema que tenemos que evolucionar porque aquí los alubristas sí que tenemos una mirada muy a largo plazo y sabemos que... No me gusta poner siempre la... Bueno, no me gusta poner la anécdota, pero es verdad que es una metáfora bastante buena, que es el tema de Juego de Tornos, ¿no? Winterfell y King's Landing y el muro, ¿no? Detrás del muro hay cosas muy, muy preocupantes a nivel mundial. Entonces, o hay una coalición fuerte de partidos progresistas para sumar y avanzar en este sentido, o si no, vamos a tener, nos estamos teniendo ya graves problemas, ¿no? A nivel mundial. A nivel local, en la economía de las familias, ¿no? Que está ocurriendo, pero a nivel local. Y luego, volviendo un poco, igual me fui con lo de la Administración Pública, la gestión que se ha hecho en estos años con una pandemia en una situación mundial crítica, con una situación de entrada en guerra en Europa con Ucrania a los pocos meses de... O todavía solapándose con la pandemia, yo creo que ha sido... Tenemos unos datos de buena tendencia. Hay que hacer más, ¿no? Yolanda lo dice claramente. Es decir, los datos macros están bien, pero eso no quiere decir que muchas familias lo están pasando mal, ¿no? Un 70% de familias no pueden ahorrar, un 12% de familia no pueden llegar a fin de mes. Pero es importante pensar, hay que pensar en el sentido de decir, hay tendencia positiva, el país tiene recetas y Yolanda Díaz ha propuesto recetas para poder mejorar y eso hay que empujarlo, ¿no? Y lo otro, lo que hay ahora mismo en tanto el sector del PP como el sector de Vox son palabras que nosotros a veces llamamos en clínica, en medicina, se llaman palabras que desactivan, ¿no? En una consulta en medicina, ¿no? Si en un momento determinado se dicen algunas palabras como cáncer, esa palabra desactiva el resto de la conversación porque la persona solamente piensa en esa palabra. La extrema derecha utiliza esas palabras mal utilizadas para generar miedo, entonces levantan esas palabras, ¿no? De ocupación, ETA, invasión y eso desactiva el resto del discurso que no tiene, porque no tiene un discurso de propuestas, ¿no? Entonces, eso es el frente común que tenemos que realizar los partidos progresistas y los partidos de izquierdas y yo incluso animaría a ciertos partidos que se están dando cuenta del peligro que supone pactar con Vox, ¿eh? Esto yo lo comenté en alguna entrevista. Muchas personas conservadoras que tienen un voto conservador, que son personas responsables y con preocupación por el país, tienen miedo de lo que pueda pasar si entra el gobierno del PP ahora mismo, ¿no? Porque va a entrar claramente con un voto, con una confluencia con Vox, ¿no? Ayer la Organización Mundial de la Salud alertaba de la posibilidad de que la gripe aviar se trasladara, se traspasara la barrera de las especies animales y existe un riesgo real de que contagie a la especie humana. ¿Estamos preparados para soportar otra pandemia? Bueno, en general, lo que es salud pública, que yo creo que eso es salud pública, como no se entiende muy bien qué es todavía, ¿no? Parece que salud pública no se ha reforzado. O sea, cuando ha acabado la pandemia, si te fijas un poco por todas las noticias, se ha puesto en crisis la atención primaria, que afortunadamente también nosotros siempre decimos que la atención primaria es la hermana pobre en el sistema sanitario, la cenicienta, ¿no? Pero siempre decimos que la salud pública es la hermana pobre de la cenicienta, ¿no? Atención primaria se ha puesto en foco, pero con mucha dificultad. Es necesario hacer un plan de choque, pero salud pública ha pasado su oportunidad. La agencia estatal todavía no se ha puesto en marcha. Incluso en Asturias no se ha podido reforzar lo que es la estructura de salud pública, ¿no? Yo confío, en este sentido soy positivo, confío que en este gobierno se va a poder hacer. O sea, ahí... Yo cuando me marché había una propuesta de ley, había una propuesta de estructura y yo creo que eso se va a poder lanzar el gobierno que venga ahora, ¿eh? Pero es un refuerzo fundamental. Es decir, no podemos empezar una pandemia como empezamos la otra vez con tres epidemiólogos, ¿no? Claro. Y que esos tres epidemiólogos alguno ahora mismo se ha ido y alguno se va a jubilar en los próximos cinco años. Entonces, es necesario un fortalecimiento, pero un fortalecimiento grande. O sea, tenemos que tener estructuras en España, como los CDC norteamericanos, que tienen mucho dinero para poder trabajar en todo esto, ¿no? Porque la salud pública ya no solamente es el epidemiólogo, ¿no? Sino son epidemiólogos, pero requerimos gente que trabaje en los territorios con la población. Este sí que fue uno de los gaps fuertes que tuvimos en pandemia, ¿no? Que es, bien, queremos datos, ¿no? Y hubo una preocupación por el dato, ¿no? La tendencia, que eso es fundamental para tomar medidas, pero requerimos gente en los territorios trabajando con poblaciones, gente que trabaja en el ámbito comunitario, porque mucha de la información no nos la daba la variante o la incidencia, sino era cómo, por ejemplo, población joven estaban respondiendo a otras medidas, ¿no? Ese tipo de información que también viene de lo etnográfico, de lo sociológico y demás, es fundamental incorporarlo en salud pública. ¿Qué conclusión sacaste de las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad asturiana ante la pandemia? ¿Somos una sociedad extremadamente narcisista, extremadamente hedonista, colaborativa, cooperativa, solidaria? Yo en general soy una persona... Hablo desde una perspectiva no solamente técnica o profesional, sino personal, desde las convicciones también. Desde lo personal, yo en general entiendo a ver el lado positivo de las cosas, siendo muy crítico, esto siempre lo digo mucho en la pandemia, es decir, yo tengo una visión muy crítica, pero el tema es, a nivel terapéutico individual o en educación, una maestra construye educación a partir de las riquezas de un crío, ¿no? Aunque hay un entorno de dificultades, no le puedes señalar diciendo es que eres un inútil, es que eres un no sé qué, no, voy a coger las riquezas que tiene ese crío para lanzarlo, ¿no? En salud pública te crees algo parecido también, ¿no? Y en política, es decir, vamos a partir de qué riquezas tenemos. Yo en general me quedo con las riquezas que tenía la comunidad, ¿no? Los sectores, lógicamente, tenían unas preocupaciones muy específicas y muy entendibles en muchos casos, pero yo en líneas generales he encontrado mucha generosidad. Luego, bueno, hay casos particulares de que no, ¿no? Pero sí que ha habido gente trabajando mucho en condiciones muy difíciles, lo que siempre dije, ¿no? Mucha gente haciendo cosas bien en muchos sitios diferentes, ¿no? En este sentido. Creo, de todas formas, y eso también te tiene que ver con lo que pasó en pandemia, con lo que yo vengo de trabajar más de temas de desarrollo comunitario también en salud pública, ¿no? Y con lo que estamos viendo incluso un poquitín ahora con los problemas de los sectores, que es Asturias, es verdad que el objetivo como diputado es que España mire hacia el noroeste, ¿no? Pero Asturias tiene que decir, es cómo vamos a montar tejido en Asturias para poner en valor lo que tengamos, ¿no? Es decir, tenemos que tener, y esto pasa también por identidades culturales y el asturiano, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo vamos a tejer una identidad asturiana fuerte para poner en valor lo que tenemos como pasa en otras comunidades. Es decir, aquí nos ha pasado con proyectos que teníamos de salud pública de ir a Cataluña, te lo compraban rápidamente y cuando volvía ese año siguiente lo habían implantado y aquí todavía no lo habíamos implantado, ¿no? Y eso también es evitar ser cainitas, evitar ser soberbios y pesar un poco, es decir, la ganancia del que tenemos al lado también es la ganancia de Asturias y eso yo creo que requiere una cultura que tenemos que educar, ¿no? Que quizás, yo creo que yo no la voy a ver por edad, pero probablemente espero que las generaciones siguientes sí que lo empezarán a ver, ¿no? Porque lo comentamos otro día, me parece que en el pueblo de Asturias, ¿no? En un acto. Asturias es una locura de belleza. O sea, las riquezas que tiene Asturias de gente, de instituciones, de administraciones públicas, de sectores pequeñitos que están trabajando, de cultura, de raíces, de patrimonio, o sea, es una locura. Tenemos una comunidad que es un caramelín, ¿no? Entonces, ese caramelín yo creo que hay que cuidarlo y potenciarlo, ¿no? Y también, aparte de que pueda haber políticas a diferentes niveles, parte también de decir que tenemos tejido, ¿no? Unai lo decía muy bien, Unai y Comisiones Obreras lo decía muy bien, que es cómo vamos a vertebrar lo comunitario, ¿no? O sea, y esto, hay una parte que es la institución, pero hay otra parte que es lo propiamente comunitario de tejer comunidad. ¿Crees que, te pregunto como salubrista, porque mi conclusión es que un salubrista tiene una visión integral de la realidad política, social, comunitaria, en definitiva. Entonces, que un salubrista encabece la lista por fumar, me invita a pensar que viene con un proyecto para ejecutar, para desarrollar. Y a veces pienso en el Parlamento, pero puedo pensar también en un Ministerio de Salud, o de Sanidad, o en una Secretaría de Estado. ¿Hasta qué punto en el proyecto de Sumar está en el horizonte, pues que Rafa Palacios... Confiño. Eh, perdón, Rafa Cofiño, que te pasa lo mismo. Que Rafa Cofiño tenga un papel preponderante y con un proyecto ya hecho a través de las comisiones de trabajo de Sumar en el Ministerio. No lo sé. No hay... Vamos, el Ministerio se me ha ofertado. Tuve alguna oferta de haber trabajado ya en algún puesto, cuando dejé la dirección y tal, y no entré en mis planteamientos. O sea, ahora sí que no me atrevería a decir nunca de esta guaro beberé, porque no lo sé. Pero bueno, no lo sé. No sé si ahora mismo. Ahora, volviendo a lo que dices de salud... Creo que no lo dije, ¿no? Esa frase tan bonita que es de Rudolf Virchow. No, no lo has dicho. Todavía. La repito mucho, ¿no? Porque además la cogí mucho de Javi Padilla, que es otro salubrista metido a política, que es eso. La medicina no es más que una ciencia social, ¿no? Y la política no es más que medicina a gran escala. Entonces, para nosotros encaja como... ¿Cómo es? Como un guante a una mano. Como un guante a una mano el tema de poder trabajar en esto. Lo otro no lo sé. Es verdad que el Ministerio tiene ciertas limitaciones en algunas competencias por las transferencias, ¿no? Pero bueno, también es verdad que dentro del programa Sumar, claramente hay propuestas que son quizás más técnicas o más políticas de modificar el Ministerio para tener... Y el Gobierno, ¿eh? O sea, porque... Claro. Es que yo pregunto esto no solamente porque sería un titular interesantísimo como te pareciera que Rafa Conciño puede ser el próximo Ministro de Sanidad, por decir algo. Pero sobre todo porque creo que en el proyecto de Sumar, la salud pública implica una reforma integral del modelo territorial de la sanidad, otorgando competencias a un ministerio que las entregó todas a los territorios en una época donde era necesario que se produjeran esas transferencias y que el tiempo ha demostrado que han funcionado. Pero con esa visión tan transversal que tú defiendes donde la industria, la política de vivienda, la educación, las políticas del cambio climático, son tan determinantes, a veces tiempos nuevos ofrecen o exigen nuevas realidades y nuevas estructuras políticas para poder responder ante ellas. Totalmente de acuerdo. Y creo que dotar de nuevos contenidos al Ministerio de Sanidad o el Ministerio con la nomenclatura que exija las funciones que desempeñe es fundamental. Y es muy rompedor. No vas a escuchar a muchos políticos afirmar que hay que otorgar nuevas competencias al Ministerio. Un diputado del PNV dirá va de retro. Sí. Bueno, esto es complicado. De hecho, es un gran debate que tenemos en salud pública porque, claro, el tema es que suele ocurrir que normalmente esa visión tan global la tenemos dentro de un... Eso pasa en la Consejería de Sanidad. O sea, la tenemos en una Consejería de Sanidad que dedica, lógicamente, también la mayor parte del presupuesto a sanidad, no a otras políticas. Posiblemente esto supone que esa visión global tiene que estar muy vinculada a presidencia. De hecho, la propuesta de sumar lo que plantea es un plan de gobierno transversal que el modelo de la agenda 2030 no es malo, en el sentido de decir porque toca... Pero que es un modelo de gobierno. Es decir, el gobierno tiene que pensar con este tema transversal. En la pandemia, unos aprendizajes que nos ha tocado trabajar con todas las direcciones generales, casi todas, es la gobernanza. Es decir, el gobierno tiene que tener una gobernanza de encajar bien ese modelo estratégico que queremos. El Principado ahora mismo tiene un problema y que es... Bueno, el Principado y todas las consejerías de todos los gobiernos en general de España, que es la estructura que tienen de planes, estrategias, programas es un caos de coordinación. Es imposible matemáticamente que tengamos tantos planes y estrategias. Requiere planes mucho más transversales y que políticamente estén muy bien conectados. Y a nivel del Ministerio ocurre un poco lo mismo. Es decir, no importa nada por cuáles sean dos ministerios, pero que tienen que tener un plan de gobierno muy con una visión de, voy a decir bienestar, no de salud, pero con esa visión que es muy salubrista. A mí no me importaría como salubrista dejar de hablar de salud y hablar de bienestar, pero sí que tienen que estar perfectamente integradas esas visiones, para ver cómo se conecta todo, porque todo está muy conectado y tiene que trabajar con una visión muy integral, sí. Uno de los efectos... Yo no sé hasta qué punto es un efecto, una consecuencia de la pandemia o es un efecto y una consecuencia de la crisis económica que la antecedió, la del 2008. Es la salud mental. Y yo no sé hasta qué punto solamente con psicólogos se resuelve la elevada tasa de suicidios que hay en estos momentos, de depresiones, de estados de ansiedad o tiene que ver con un concepto de vida que es, vamos a decir, insalubre en sí mismo y que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, el ritmo de trabajo de las personas... El capitalismo. El capitalismo, en definitiva. Sí, sí, eso es. El capitalismo perjudica seriamente la salud. Sí, sí. Vamos, yo creo que eso, además yo creo que eso, hasta el capitalismo yo lo he reconocido, ¿no? O sea, yo creo que incluso tenemos ejemplos de países donde las grandes fortunas, cuando decíamos hablado de las rentas, hay grandes fortunas que saben que y no les importa pagar más impuestos porque saben que una sociedad con muchas desigualdades crispa a... O sea, crispa a esa sociedad y hace que no sea productiva y que vaya a haber conflictos, ¿no? Entonces, la desigualdad ahora mismo no es interesante ni para los capitalistas que son inteligentes, ¿no? Hay una viñeta que utilizo mucho cuando hablamos de esto, porque esto es un tema que en salud pública nos gusta mucho, los determinantes sociales y demás, que es una imagen de un koala en un bosquecito que está totalmente talado, entonces está el koala como abrazado al último árbol y entonces llegan como dos personajes que aparecen en el sistema sanitario y dicen, usted lo que tiene es un problema de salud mental, ¿no? Claro que tiene un problema de salud mental, tiene ansiedad, tiene depresión, pero claro, ¿por qué tiene ese problema de ansiedad? Es por el contexto, ¿no? De decir, una situación de estrés. Claro, yo creo que hay que entenderlo en este sentido. No hay que dejar de pensar que, lógicamente, cuando tenemos una situación de necesidad de servicios sanitarios, hay que reforzar los servicios de salud mental. Es una prioridad ahora mismo, ¿eh? Es decir, hace falta un abordaje menos biomédico de los problemas, hace falta reforzar la cicatría, la psicología, o sea, eso es un momento clave. Pero claro, la reflexión hay que hacerla, lo que nosotros decimos, desde las causas de las causas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los malestares y con el tipo de vida que llevamos, ¿no? Usted lo que necesita es, no necesita un psiquiatra, sino que necesita un sindicato, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ojo, ¿eh? Puede que necesite ese psiquiatra también, pero vete pensando también en el sindicato, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, ese equipo, y eso encaja con la visión que decíamos antes, ¿no? De salud en todas las políticas. Uno de los referentes que tenemos en determinantes sociales, que es Michael Marmot, siempre, él trabajaba en un hospital y su forma de darse cuenta era, entraba gente en el hospital, mejoraban, pero cuando volvían a sus condiciones de vida de mierda, empeoraban y volvían a ingresar, ¿no? Entonces decía, ¿qué falta que tengamos el mejor hospital del mundo si las condiciones de vida de las personas no son buenas, no? Es algo de sentido común, ¿eh? En mi casa mi mujer me dice, ¿y eso tienes que dar clase para contar eso? Yo digo, sí, parece que lo hemos olvidado, ¿no? En el sentido de tal. Entonces, yo creo que ese es el aviso global de decir, y salud mental es un ejemplo. En el plan de salud de Asturias del año 2019, que coordinamos desde mi servicio, malestar en las mujeres, altísima medicalización y consumo ansiolíticos, antes de la pandemia, ¿eh? ¿Por qué? Pues es un tema de, cuando dicen, no, es que el género es una ideología. Sí, claro que es una ideología, ¿no? Todo es ideología, ¿no? Es una ideología, es decir, las mujeres están maltratadas en este modelo, ¿no? Entonces, su medicalización tiene que ver con sus condiciones de vida, ¿no? Sí. De aquella se decía que te tenían histerismo. Claro, claro, claro. Que era terrible. Claro. Que era terrible. El otro día me contaba, no lo voy a poder contar bien porque no me acuerdo exactamente de, pero me contaba, bueno, ya te pasaré la referencia. Un amigo que era un síndrome de escrito en la población, en los esclavos negros en Estados Unidos, que era que tenían tendencia a escapar, ¿no? A escapar y que tenían cuadros de ansiedad y tal. Y entonces era, lo descubrían como un cuadro médico, pero claro, no iban a la causa real de decir, ¿cómo no van a querer escapar, no? ¿Cómo no van a tener ansiedad? ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a tener tal? Claro, la culpa es el capitalismo, ¿no? Bueno, y en parte el capitalismo, y esto lo cuenta muy bien Foucault, ¿no? De cómo la ilustración patologizó conflictos eminentemente políticos, desde las políticas de género, las políticas de LGTBI, que pasaron del pecado a la enfermedad. Y en el siglo XXI da la impresión de que seguimos arrastrando ese mismo vicio a la hora de convertirlo todo en una enfermedad y no buscarle una causa del propio funcionamiento de nuestro sistema. El tema de poner una etiqueta con un diagnóstico a las personas que les duele en el cuerpo, a las personas que tienen sufrimiento mental, sí que está bien poner una etiqueta, ¿no? Incluso he hablado con ellos muchas veces, es decir, esa etiqueta también te alivia, ¿no? Sí. Pero claro, la etiqueta, hay que tener cuidado porque según como pongas una etiqueta muy biomédica, el tratamiento solamente va a ser biomédico, que tiene que ser biomédico, ¿eh? Tendrás analgésicos, fármacos, psicoterapia, lo que sea necesario. Pero claro, el tema es decir, tienes que pensar en lo otro, ¿no? Es decir, lo otro es el contexto, ¿no? Y esto lo vemos en casos de salud mental, pero lo vemos en casos de cuidados en personas mayores, ¿no? Es decir, que más da que tengamos los mejores cuidados sanitarios, los mejores tratamientos farmacológicos y cuando te vas a casa somos la comunidad que más personas viven solas, ¿no? Personas mayores que viven solas. En Suecia se rodó un documental hace unos años, se llama La teoría sueca del amor, donde precisamente hablaban de un ministerio del suicidio o un ministerio de la soledad, ¿no? Que gestionara de alguna manera la cantidad de la vida de gente mayor que acababa suicidándose o que directamente moría en su casa completamente olvidada de todo el mundo. Y yo no sé si de alguna manera hace falta replantearse eso o no en el estado actual de la... Sí, como un ministerio, yo le puedo dar un ministerio a una patología... Como un ministerio es muy exagerado. Sí, pero bueno, pero el tema es que sí que... Pero bueno, el tema... Nosotros lo trabajamos en el plan de salud. Cuando hicimos el plan de salud, hicimos un grupo con diferentes asociaciones de mujeres en Asturias para analizar ese tema de la medicalización y claro, tiraron perfectamente de cuáles eran las causas de las causas de todo esto. Claro, el tema es lo que tienes aquí es el patriarcado, ¿no? O sea, hay otros factores que van intermedios, pero es decir, entonces, tienen una buena visión política, es decir, tenemos que hacer actuaciones sobre todos los niveles, ¿no? Porque si no, no vamos a la raíz del problema, ¿no? En ese sentido. Vamos a mirar un poco hacia los otros. Entendiendo por los otros, los que quieren votar a Vox o los que quieren votar al PP. ¿Qué perfil crees tú desde el punto de vista sociológico? ¿Es el que se siente animado a votar a esos partidos? Yo tengo el mío particular, que es gente que no es que niegue el cambio climático, es que casi como un instinto ni lista quieren aprovechar todo el tiempo que les quede hasta que el mundo estalle, ¿no? Un poco aquello puede acabar la humanidad, pero no el capitalismo, ¿no? Pues un poco en esa visión autodestructiva y hedonista. Yo creo que hay una parte, más allá del folclórico nostálgico del franquismo o de una derecha conservadora o reaccionaria, creo que hay una base social ahí. Yo no sé cómo ves tú a esos otros, que conviene de alguna manera reconocerlos, ver qué es lo que les impulsa. Yo no me atrevería mucho a hacer un análisis, porque no soy politólogo ni tampoco tengo tanto conocimiento como para hacer ese análisis, ¿no? Hay un primer tema que yo veo, bueno incluso que estoy viendo ahora mismo por la exploración de los partidos y demás, que es, aquí hay un tema también que los partidos son como los equipos de fútbol, ¿no? Que es decir, uno ha nacido en un equipo determinado de fútbol y que se cambie a otro equipo de fútbol es muy, muy complicado, por muy mal que juegue, que juegue. O sea, es una pasión. Es, forma parte de tu cultura y de tu educación y eso es que no te vas a... y eso lo estamos viendo incluso en los partidos de izquierda, ¿no? Es decir, o sea, no me muevo de aquí aunque... y yo creo que con la derecha ocurre esto, ¿no? Yo tengo buenos amigos que son del PP y que me han felicitado, que están muy contentos de que se han metido en esto, que valoran el programa de forma fantástica, que están de acuerdo que incluso la gestión va a ser más eficiente que la que va a hacer el PP, pero no van a votarme. Entonces, no es... no... va más allá. Y luego, yo creo que hay una parte importante, y esto lo sabrás tú más también, que eres mucho más experto, ¿no? Con el tema de qué ha pasado con los fascismos y todo esto. Claro, había gente, que era gente corriente, había gente... hay una parte también importante que yo veo, es el tema de gente que está con desafección. Y hay una parte importante, y yo creo que este mensaje lo hemos dado muy claro, que es, aunque los indicadores macro hayan mejorado y vayan buena tendencia, hay mucha gente que está con problemas, que tiene problemas y dificultades para llegar a fin de mes, que no acaba de ver una solución clara con lo que hay, ¿no? Entonces, eso también es... no encaja a lo que el gobierno hasta ahora... Entonces, el mensaje es decir, confianza, porque pensamos que hay que dar más tiempo y podemos seguir mejorando en este sentido, ¿no? Luego hay gente que incluso, siendo beneficiarios de... no sé cuántos votos sacaremos, ¿no? Pero claro, hemos tenido 88.000 contratos indefinidos el año pasado en Asturias, ¿no? Votarán los 88.000 contratos indefinidos a sumar, ¿no? Votarán a los 41.700 personas que se les incrementó el salario mínimo. Porque luego eso, pues hay gente que te argumenta, ¿no? Decir, sí, sí, me salvó el ERTE, pero vaya mal que explicó Yolanda Díaz, que nos trató como niños cuando explicó el tema de cómo funcionan los ERTE, ¿no? O sea, hay esos mecanismos un poco de funcionamiento extraños. Y luego también hay una parte que creo que ahora mismo las temas de ECHE sobre todo está utilizando, que es la palabra desactivadora, ¿no? Es decir, en tu papelita no llevas nada más que una palabra desactivadora de miedo y no hay absolutamente nada más. Pero esa palabra desactivadora te genera como un golpe aquí, que es lo que te hace pensar decir, uy, pues igual me puedo ocupar la casa, ¿no? O incluso igual es que ETA todavía me asesina, ¿no? Aunque hay un 0% de probabilidades de que ETA haga nada ya, ¿no? Entonces, hay también ese mensaje de odio, el mensaje fácil, el antisistema ahora mismo está ahí, ¿no? Y eso yo creo que también requiere, volviendo lo anterior, hacer mucho, mucho trabajo de territorio y de calle. Yo creo que también esto tiene que custear mucho a los partidos, tiene que custear mucho a los partidos políticos la forma de hacer militancia, ¿no? Es decir, a veces eso, la militancia es como un rollo endógeno, ¿no? Que no hemos salido de esos círculos. A los sindicatos también y el tema de vertebrar lo comunitario requiere generar tejido desde la calle con otras metodologías, ¿no? Mientras se está acelerando esta campaña electoral, al mismo tiempo se está negociando un gobierno en el Principado. Yo he dicho que el mejor escaparate para que los ciudadanos voten a la izquierda el próximo 23 de julio es ver que existe una confluencia, en este caso parlamentaria, de todos los diputados, apoyando una investidura sobre un programa político de izquierdas progresista y, de alguna manera, conectado con la filosofía de este primer gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Y qué opinión? ¿Y cómo crees que debe ser? No lo sé. Lo digo porque, aunque son elecciones distintas y procesos distintos, obviamente te envuelven porque forma parte de la campaña. Sí. Tienes que tener una opinión. Sí, pero comparto la opinión de que la confluencia tendría que ser global, ¿no? Y que es verdad que puede ser un poco contradictorio que igual haya... Pero bueno, yo lo que también estoy viendo es que la izquierda lo contradictorio es habitual, ¿no? Y las diferencias y él no puede ser de acuerdo con algunas cuestiones y demás, ¿no? No sé muy bien qué va a pasar. Me gustaría que lo que... Me gustaría ser lo que me gustaría que pasara, ¿no? Que es un bambú con la línea de lo que dijeras, ¿no? Pero no sé muy bien qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Sí que creo que... Bueno, esto lo decía muy bien... Había varios artículos, ¿no? Cuando el tema de todas las vistas y todo esto. Yo creo que tenemos que entender un poco también eso de decir... Hay momentos importantes en los que las diferencias tenemos que aprender a domesticarlas, acariciarlas, a quererlas, ¿no? Porque no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, hay muchas historias diferentes desde los feminismos hasta los ecologismos hasta la política de izquierdas, ¿no? Y progresistas, ¿no? Y los independientes. Pero sí, no te sabría decir muy bien qué puede ocurrir. Sé lo que me gustaría que pasara, lo que me gustaría que pasase, ¿no? Pero... Vale. ¿Crees que Covalón Atomé debería de apoyar la investidura en el caso de que se llegue a un acuerdo entre Izquierda Unida y la EFSA entre convocatoria por Asturias, mejor dicho? No me gustaría tampoco decir mi opinión. O sea, claro, vamos, sumar ahora mismo trata de ser un frente generoso donde, digamos, el poema es tan bonito de Laura Casillas, ¿no? Cuando dos personas nos estemos de acuerdo, sepamos que por lo menos hoy nos hemos puesto una cosa, que los dos nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Que es decir, claro que me gustaría que hubiera, desde la diferencia y desde la matización, ¿qué puede hacer? Creo que me gustaría que hubiera esa confluencia de lo regional que fuera espejo de lo que tenemos que pase en lo nacional, ¿no? Pero claro, no soy yo quien va a decirle a Covalón Atomé que ni mucho menos, vamos, que decisiones tienen que tomar. Pero sería un impulso de cara al 23. Claro, yo creo que, hombre, yo creo que es interesante decir, insisto, ¿eh? Incluso expresando la diferencia y... No, no, y el respeto a la autonomía de una organización. Claro, claro, claro. Pero yo creo que decir todo lo que sea ahora mismo sumar va a ser fundamental. O sea, las confluencias van a tener que ser muy anchas en el futuro, ¿eh? O sea, y está claro, hoy me confundí citando la frase de... Ahí, la frase esta de la película de Cuerda. ¿Cuál de ellas? Hay tantas. Justo yo, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Eso es. Lo mencioné al revés, dije, todos somos necesarios, pero tú eres contingente. O sea, todos somos contingentes, pero solo Yolanda Díez es necesaria, ¿no? Decía un poco tal, pero la suma va a tener una suma muy global, ¿eh? Y entonces, y esa suma, que además se ha sido muy generoso, lo que creo que tú decíamos antes, ¿no? Es decir, cuando surge sumar ahora mismo, en Asturias todos los partidos ya habían dado el paso definitivo, ya habían... asumían claramente que iban a apoyar un proceso colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también, ¿no? Porque además es verdad que ciertos análisis políticos, ciertos matices, la gente no lo está viendo, ¿no? Entonces, aquí, a veces, aprender otras palabras, renunciar a ciertas cuestiones, también forman parte del proceso, ¿no? Es decir, en desarrollo comunitario lo trabajamos mucho, ¿no? En desarrollo comunitario siempre decimos, el consenso es fantástico cuando nos ponemos de acuerdo, lo malo es cuando hay disenso, ¿no? Bueno, Rafa Palacios, el presidente interino, el coordinador interino de Podemos, manifestó ayer que veía muy razonable, o más que razonable, que el voto de Cobadón a Tomé apoyara la investidura de Adrián Barbón. Entonces, en ese sentido, parece que todo confluye hacia que eso pueda suceder el próximo 21 de julio. Una de las preguntas que me parece importante es saber cómo has vivido el proceso de confluencia de Podemos en su mar. Nosotros, tanto el director del periódico como yo en Nortes, dijimos que cuando salimos de Magariños a aquel proceso le faltaba todavía mucho rock and roll. Y, al final, se ha incluido a Podemos dentro de la confluencia, dentro del proyecto de su mar, pero se ha excluido a Irene Montero. No sé si eso ha sido un error, si no lo ha sido, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, también es una decisión que se me escapa un poquitín a mí. Bueno, te puedo contar cómo lo he visto, ¿no? Claro. Se me escapa el tema de qué ha pasado, que... No sé, el proceso de... De hecho, he sido también, vamos, una persona externa alejada totalmente del proceso de sumar. O sea, mi colaboración con Sumar solo ha sido como coordinador de un grupo de sanidad. No he estado en ese proceso de elaboración del proyecto, ni lo que ha ocurrido y demás, ¿no? Entonces, ni tampoco he estado directamente... Bueno, indirectamente en lo que ha sido el proceso de selección de listas y demás, ¿no? Es decir, simplemente eso en un momento determinado se me propone y se me hace la propuesta y tal. Creo que no sé tampoco cómo ha sido el proceso de debate con Irene. Yo lo que creo que sí que es un poco, y da bastante lástima, es que... Bueno, es un poco como lo del sí es sí y todo esto, ¿no? Que nos quedemos con ese tema de Irene que empañe la trayectoria, ¿no? O sea, yo creo que ya está reconocida y va a ser reconocida, seguramente, como uno de los elementos claves de lo que ha sido políticas de igualdad y de defensas de colectivos en nuestro país, ¿no? O sea, a nivel internacional hay un reconocimiento... Este tema de que a veces aquí nos fijamos más en esto te va mal y... Entonces, yo creo que ese reconocimiento es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, antes de pensar si tenía que estar o tenía que estar, que, insisto, yo allí tampoco puedo tener, no sé qué ha ocurrido o tal, yo creo que es poner en valor el trabajo que ha realizado, ¿no? En ese sentido. Y lo otro... O sea, por no perder de vista un poco el que ha sido un elemento clave. Yolanda Díaz ha sido un elemento clave, pero ha habido otras personas en los partidos de la coalición que han sido fundamentales para trabajar. Irene ha sido una de esas personas. Para ir ya terminando un poco, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿En qué discos, en qué libros relaja los dolores de cabeza política? Ahora otra vez en nada, la verdad es que es un poco rollo de masoquista porque fíjate que estaba muy bien volviendo a recuperar la lectura y algo de música y tal, pero ahora mismo estoy otra vez ya sin tiempo para tal. De lo último sí que tenía leído... De lo último que tenía leído era un librito que es, no te voy a decir autónomo, lo que es un libro con ojos de ámbar, que es una historia muy bonita de una saga familiar que viniendo de Ordesa va a diferentes sitios de Europa, ¿no? Entonces, primero en París, luego en Austria, con todo el recorrido de lo que es el siglo XX, y es una historia muy muy bonita. No me acuerdo del autor, pero es un artesano que trabaja con temas de cerámica, un ceramista inglés, es un libro precioso. Y también me había leído Roma desordenada, que es un libro precioso también, de Juan Claudio, no me acuerdo del apellido, preparando el viaje que tenía este domingo para ir a Roma con la familia, que no me voy a quedar en casa solo y no voy a poder ir con eso. Era el primer viaje familiar después de la pandemia, y no nos habíamos podido mover a ningún sitio. Y llegábamos a mis suegros y tal, y me quedo... Entonces, Roma desordenada, que es un libro fantástico, porque es un... Cuenta diferentes historias de Roma desde la perspectiva del arte, de lo cultural y demás. Y para poder viajar a Roma es delicioso, ¿no? En ese sentido. ¿Es una de tus ciudades favoritas? Hace mucho que no voy, ¿eh? Hace 23 años que no he ido, pero probablemente de las que he ido sí que son de las ciudades más bonitas que hay. Y de música estaba escuchándome The National. Ah, The National. Sí, que es uno de mis favoritos. Acaba de sacar un disco nuevo. Sí, ya ha llegado un... Sí, hace tres meses o algo así, sí. Tres meses. De hecho, tengo entrada para ir a verlo en Madrid en octubre, me parece que es. Qué maravilla. Entonces, tuve suerte de poder verlo dos veces, y sí, es uno de mis grupos así ahora mismo. A mí me acompañó mucho el disco de Matt Berning en solitario durante la pandemia. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí. Es un disco de soledad. No lo tengo muy escuchado ese disco. No lo tengo así como muy... Serpent Prison se llama. Ah, pues ya lo... Yo, de hecho, en los últimos años yo posiblemente es el que más recurrentemente escucho así. Me gusta mucho. Y, por supuesto, Bowie aprovecha. ¿Cuál es tu favorito de Bowie? Tengo varios, pero el primero en el que realmente me sumergí fue el One Outside, que es un disco que sirvió de banda sonora para Carretera Perdida. Ah. Ah. Año 1999, si no recuerdo mal, había una canción que se titula Andy Ranger, con la que abría la película, con una carretera por la noche. Sí. Y me parecía que aquel disco, de alguna manera, se abría a la música electrónica, por un lado, y mantenía todos esos elementos que luego fueron muy poderosos para el libro, sobre la otredad, la teoría de la máscara... De hecho, para un psicólogo y un psiquiatra, Bowie es un cajón del que siempre se sacan cosas, porque sus máscaras, tanto la de Stardust como la de Alavin Shane o el Gran Duque Blanco, eran una escapatoria para reconducir todos los traumas familiares que arrastraba. La mitad de la familia de Bowie era psicótica, su hermano no sabía suicidado. Sí. Un personaje. Era... Yo ahí no llegué porque yo, claro, lo escuché mucho Bowie en la época de adolescencia. Pues sí, de Stardust es una joya, claro. Y me quedé en el Tonight. Tonight es un disco maravilloso, lo tenemos por ahí. Después de Tonight no tal. Y bueno, de esa época anterior... En Tonight hay un tema que se titula Loving the Alien, que admite dos versiones, está la grabación de estudio, pero luego hay otra simplemente con una guitarra, que es... todavía cobra más sentido. Yo creo que es el gran... el gran icono de la posmodernidad. Sí. A mí es un disco que me gustó mucho. Y luego de los más antiguos, Hunky Dory es uno de mis favoritos. Y Hunky Dory, estupendísimo. Y Low... Un disco extraño. Un disco revolucionario. Pero me ha parecido... Y de hecho, posiblemente las canciones de Low son de las que a veces más... Porque el Heroes me gustó mucho, pero es verdad que igual me quedo con dos o tres canciones, pero el Hunky Dory y el Low sí que vuelvo bastante con... Bueno, y decir que esta rusa en el Espadrismo más es una maravilla. Sí, sí. Es una locura de esto, sí. De hecho, fíjate, yo tengo el recuerdo perfectamente cuando... este hombre de las mañanas de Radio 3, que tampoco... como puedes ver, he perdido memoria, ¿eh? Por la pandemia, esto de la pandemia. ¿Julian Ruiz? No. El que hace el programa por las mañanas de Hoy empieza todo. ¿Hoy empieza todo? Eh... Bueno, me acuerdo que estaba en directo, yo iba conduciendo, estaba de vacaciones en... a principios de enero, debería ser el 9 o tal. No, el... el 7 de enero, cuando murió. Sí. Y entonces me acuerdo eso de cuando dio la noticia de que... Entonces, que dijo, acaba de llegar una noticia, si tenéis algo para brindar, levantar... Entonces, yo me acuerdo que eso, que para ahí en el Arcen, porque posiblemente esas figuras que más me ha... musicalmente hay otros grupos y tal, pero sí que es una figura que me ha... Sobre todo por el tema este de cómo te marca la adolescencia, ¿no? También en ciertas músicas. Sí. Nosotros, teníamos un amigo mío y yo, teníamos subido al campo a buscar los discos en aquellas cajas que eran de oferta de tal, y sabíamos perfectamente en qué cajón estaba cada disco para volver, cuando teníamos dinero, a comprarnos el disco que tal. Y teníamos la colección entera compartida, ¿no? De aquella época. Es un artista germinal. Sí, sí, sí. La parte cinematográfica está perfectamente ligada a su discografía, a su discografía, a la parte audiovisual... La personalidad es muy fuerte, ¿no? Y luego no se puede entender, pues eso, grupos como Radiohead, como The National, como The Prodigy, como Talking Heads... O sea, en diferentes épocas de la historia de la música hay un componente que parte de una idea de Bowie. La propia obra de Lou Reed no se puede entender sin Bowie, que fue su productor en los primeros discos. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, pues nada, pues con Bowie... Para otra entrevista también. Terminamos, para otra entrevista seguimos hablando de gustos musicales. Muchas gracias, Rafa. Nada, a vosotros. Un placer y enhorabona por vuestro trabajo en Nortes, que es un trabajo muy artesanal y de resistencia y muy necesario para el periodismo y la información en estos días. ¡Gracias! ¡Gracias!